Muy bien, comenzamos con el resumen de lo que fue la muy buena victoria de Boca en su visita a la localidad de Cruz Alta, enfrentando a Newberry Everton, un Boca que formó con Díaz en el Arco, Quino 2 de 2, 3 Cuello, 4 Rodríguez, 5 Marquard, 6 Palacio, 7 Flamenco, 8 Irusta, 9 Joaquín Nandies, Fernando Rosales y con la 11 Agustín Galarza. El banco de suplentes, Rodrigo Pérez la 12, 13 para Aldani, 14 para Orioli, 15 para Sotera y 16 para Lescano. Hoy veíamos el ingreso de Boca, también del equipo local de Newberry Everton, venían con totalmente distintas en la tabla de posiciones, un Newberry que venía invicto con dos triunfos, mientras que Boca no había podido sumar ninguna unidad en lo que iba del torneo, más allá del merecimiento de Boca frente a River, donde se quedó con las manos vacías, pero mereció el triunfo Boca en aquel partido. Y aquí iba a conseguir los tres puntos. La primera llegada va a ser por el lado de Newberry, un centro de Chin del Cuore. El que no llega es Sorsa y Rosales lo anticipaba, ahí trataba de molestarlo. Fernando Rosales, último, rebotaba en Sorsa y la pelota se iba desviada. En la primera llegada a fondo de Boca va a llegar la apertura del marcador. Ahí vemos el centro de Galarza, la buscaba en el primer palo Fernando Rosales, la pelota le rebotaba en la mano al número 6 de Newberry Everton. Hablamos de Claudio Di Marco, el árbitro bien posicionado, sin dudarlo. Ahí vemos la repetición, Fernando Rosales la buscaba en el primer palo y Di Marco que venía desde atrás, le pega la pelota en la mano el árbitro Caldez, no dudó y termina marcando entonces la pena máxima que la iba a ejecutar precisamente Fernando Rosales. Va a ejecutar bien fuerte abajo el palo derecho de Riva que nada puede hacer el muy buen arquero que tiene Newberry Everton que pasó por Boca y por Juventud, Lucas Riva y Fernando Rosales marcaba el primer gol del partido ante el aplauso de su gente. Empezaba ganando Boca entonces con este penal. Ahí vemos la repetición de Fernando Rosales, nada que hacer para Lucas Riva. Y marcaba entonces el primer gol de la jornada con un Boca que se ponía al frente en el arranque del partido. Ahí vemos otra vez la definición de Fernando Rosales desde el tiro del penal. Boca ganaba 1-0. Aquí se equivocaría la defensa del club de Newberry. Di Marco toca hacia atrás para arriba, que despeja mal. Le queda Rosales que define mal el que había marcado el primero. Le queda el rebote, quiso tirarla por arriba de Riva, se le fue lejos. Era una buena chance para Boca para aumentar ante la mala salida entre Di Marco y Riva. Aquí vendría una falta y llegaría otra chance clara para Boca. La juega rápido y el número 7, Flamenco, la toca para Galarza que define ante la chique de Riva en el primer palo. Jugaba rápido, atento, Flamenco habilitándolo arriba. Dormida la defensa de Newberry, ya lo veíamos en la anterior, ahora nuevamente. Y es Galarza quien define mal ante la avivada de Flamenco jugando rápido. No pudo definir el número 11 ante la salida de River. Aquí vendría el córner de Almirón, despeja el hombre de Boca, le queda la pelota Ferrero, la mete en el aire, la peleaba Durpentale. Le queda Di Marco, remata Di Marco y terminaba Sorosa quedándole la pelota y definiendo cruzado. Nada que hacer para el arquero Díaz. La pelearon Di Marco, también Durpentale. Finalmente termina rematando Di Marco, rebota la pelota en el central de Boca. Hablamos de Tomás Quino 2 y finalmente el rebote después de darle a Quino 2 le queda. Ahí vemos al central, a Brian Sorosa que define cruzado marcando el empate transitorio. Transitorio entonces para la gente de Newberry Everton ahí que ponía las cosas 1 a 1. No la puede despejar Rosales y finalmente Sorosa define como si fuera un centro delantero. Cruzado, nada que hacer para Díaz. Marcaba entonces el 1 a 1 parcial. Ahí lo vemos entonces al remate de Sorosa nuevamente el 1 a 1. Y antes que se termine el primer tiempo iba a llegar el gol de Boca. Ahí la peleaba en el medio. Marcuá la tira larga para el ingreso de Joaquín Nán que define muy bien con categoría el número 9. Joaquín Nán ante la salida de arriba. Ahí va Galarza también a festejar. Festejaba la gente de Boca. También ya había ingresado el número 15. Hernán Sotera, gran pase entonces de Marcuá luego de lucharla ahí en el medio. Y es Joaquín Nán finalmente entonces el que define ante la salida de arriba. Y marcaba el segundo gol de la tarde. Después ya no iba a quedar para más de ese primer tiempo. Y así se iba Boca ganando entonces 2 a 1 ante una defensa de Newberry Everton. Que dio ventajas a lo largo de todo ese primer tiempo. Ya lo veíamos en la anterior que había salido mal jugando y Rosales se lo perdía. Después en la de Galarza también que se durmió. La jugaron rápido el número 7 flamenco y Galarza definía mal. Y en esta no lo perdonó Joaquín Nán y marcó entonces el segundo gol que le daba la victoria parcial a Boca por 2 a 1. Se vendría el segundo tiempo donde Boca iba a tener que aguantar y tratar de quedarse con estos tres puntos de vital importancia. Para empezar a sumar en la tabla de posiciones y enfrentaba a quien venía hasta esa altura puntero invicto, puntaje ideal. Dos partidos jugados, 6 puntos. Mientras que Boca no había sumado de a 3. Y en esta conseguiría entonces la primera victoria del campeonato. Aquí Durpental en la pelea entre 2. Centro atrás y es Cuello el que termina salvando en la línea. Después la pedía el número 10. Chindel Cuore quería patear Chindel Cuore pero finalmente bien entre Flamenco y Palacio terminaban despejando la pelota. Pero bien por Cuello el número 3 Nico Cuello que salvaba en la línea. Llegaría el tercero para Boca. Gran jugada de Fernando Rosales el que tiene la 10 en la espalda. Mejor pase y habilitando al ingresado Sotera. Centro para Galarza que define de cabeza y a festejar otra vez Boca. Ahí va Galarza que se va a abrazar con el cuerpo técnico. En este caso Llavero Peralta. Mauricio Peralta estaba en el cuerpo técnico. Walter Bordolini aislado el técnico de Boca. Por eso Llavero hizo de técnico en la tarde de Cruz Alta. Y se quedaba entonces con el tercer gol. Gran jugada de Fernando Rosales. Mejor pase para el jugador Sotera. Centro atrás lo vio, no fue egoísta. Y Galarza la empujó con su cabeza marcando el tercer gol de la gente de Boca. Ahí vemos la jugada nuevamente de Rosales. Pase, excelente pase para Sotera. Lo encuentra bien a Galarza que define de cabeza marcando el tercer gol. Y el último que sería a la postre de este partido. Aquí vendría el centro de Almirón. El que ganaba era Durpen Thaler. La pelota se iba desviada ante la atenta mirada de Claudio Díaz. Otra vez en ataque. En este caso Macari. La deja corta. Sale la contra para Boca. Ahí viene el pase largo y es Riva. El que va a salir rápido, atento. Y se va a quedar con la pelota. Pedía en falta. Dice que no el árbitro estaba cerca. Y dice que fue todo pelota. Pero Boca encontraba espacios para aumentar aún más la situación. Aquí nuevamente, aquí se va Lescano que había ingresado en el segundo tiempo. Gran pase y termina definiendo mal el hombre de Boca por arriba del travesaño. Decíamos, se encontraba espacios Boca pero no podía concretarlo. Y aquí se vendría una jugada muy clara. La tira a Chin del Cuore. Habilita a Almirón y gran tapada de Claudio Díaz abajo. Excelente el arquero de Boca. Gran pase de Chin del Cuore. Almirón define cruzado. La pelota le pica antes pero bien por Claudio Díaz abajo. Salvando lo que era el gol. El descuento a esa altura de Newberry Everton. Que se ponía, quería ponerse 3 a 2. Pero se encontraba con el muy buen arquero que tiene Boca, Claudio Díaz. Y se quedaba con esa pelota. Ya no había tiempo para más. Gran victoria de Boca. 3 a 1 sobre Newberry y Everton. El elenco Genese se queda con los primeros 3 puntos de este campeonato. ¡Gracias!